Está en contralujo, oye. Lucho. Lucho, ¿qué pasó en esa situación? ¿Se te escuchó? ¿Se vio un clima tenso? Muy buenas tardes. Ustedes saben, creo que la carrera que tuve, siempre fui disciplinado en mi carrera deportiva. La verdad es que no me agradó el tema, lo tuve de compañera Luis en la selección, lo tuve aquí en Oriente. Me he formado en Oriente de los 17 años. Pero decirle a un técnico que su carrera de Luis Gutiérrez, más que un técnico, creo que hay que ser ubicado en la vida. Luis Gutiérrez le dice al profe Tucho que tiene más carrera que él en el fútbol. Y le dijo que en el grupo nadie lo quería. Eso yo creo que hacerle una camarilla a esta clase, disculparme, de Luis Gutiérrez al profe, es una falta de respeto. ¿En qué fútbol estamos? Uno quiere mejorar el fútbol. Si vos no estás jugando, es por vago rendimiento, por no ser tomado en cuenta y tenés que aceptar tu realidad. Esa es la verdad. Luis casi se van a los golpes. Sí, porque me faltó respeto, me faltó respeto a mi mamá. ¿Qué te dijo? La mebota me dijo, igual vos sos maricón y mierda. Disculpen la palabra. Para ser ejemplo en el fútbol, vos no tenés que tener tu cola larga. ¿Los jugadores están pidiendo que se vaya a Tucho? ¿A Luis Gutiérrez? ¿Están pidiendo que se vaya a Tucho? Él dijo eso. Luis Gutiérrez dijo, aquí nadie te quiere a Tucho, le dijo. Así le dijo, estamos mal, entonces estamos mal. ¿Cómo puede una clase de jugador, disculpame? Es una falta de respeto que el profe Tucho, siendo goleador histórico aquí en Bolivia, le diga que su carrera de él es más que el profe. De ahí tenés que razonar. Tenés que razonar para decir esas cosas. Ahora, Luis Méndez, ¿qué ha determinado Tucho? Porque se ve con el maletín ahí colgando, va a seguir el cuerpo técnico, ¿qué han decidido? Va a hablar el profe seguro con Corona, más tarde, y él tomará su decisión y yo la respeto. ¿Vos crees que se va con él? Obvio, yo estoy con el profe. ¿Vos crees que Luis fue el que insistió a que esté en contra del profe? Saque su conclusión de ustedes. Gracias.